¿Cómo le digo? Pensé que a mí me estaba... Ya te voy a ir a ver ese pepino porque así no está bien. Así no está bien. Ay no. Pues sí, ¿sabes qué? Sí, aprendí. Y ahorita le voy a decir por qué. No cualquiera cuando hace elote amarillo o brócoli le queda tronadito. ¿Y qué se hace cuando le queda tronadito? Aquí tener en la mente el tiempo que es. Porque si uno se distrae... Tiene que tener en el tiempo indicado. Sí, sí, sí. Sí, no se hace horrible. Así como los plátanos. Que usted los deja, se va bien y todos quemados así. ¿Plátanos? Sí, nunca se los han quemado. Ay no, don Johnny, chao. Yo sí estoy de cocina. Es como que se quemelaba. Es un dicho. Es un dicho. No, ¿a quién se le quema? Hay que decir a usted, es ella. Deja de plátano, te va y bueno... Es un dicho, es un dicho. Ay no, Dios santo. Yo el pepino quiero ver de este. No, que te estaba enseñando Don Johnny. Ay no, mujer más arruinada. Que tiene llena la cosa y sigue dando. No, que... Él le digo yo, va a... Oh, ya va a la mayoría. Así le hace él, miren. Hola, amigo. No, 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 no. Así le hace él como que está jugando con el pepino y así no es. Es hacer lo serio, va. No, es que ya le dije yo, usted es el plátano. ¿Para qué le dijo usted? ¿Usted sabe eso? No, dile a la máquina Obvio va Es que desliza el pepino, ve Yo no sé por qué Es que vos tenés miedo de cortarte Miren, tiene miedo de cortarse ¿Se acuerda mi cortada de la mano? ¿Se acuerda usted? No se acuerda Yo quería fotos No, no pasó nada No, espérame, es esta Y yo le dije, quiero ver fotos, quiero ver No, no, sale Yo te dije, mi señas te va a quedar porque es en la mano Y ella preocupaba No, 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 yo le voy a decir algo Le quedó señas Seguro Bueno, mi mente no es así, pero yo le voy a decir algo Es como la quemada No, no, no Eso fue más perra, eso fue más fuerte Después decía, por ustedes Porque me dijeron que me echara pasta Ya ven, yo me fui Por usted, porque No, pues sí Lo de la mano, no, fue normal ¿Quién me hizo la cita otra vez para que me cortaran y me cosieran de nuevo? ¡El mundo se acaba mi hermano! Ya no voy a poder usar para nada Solo porque no hay video de eso Solo porque no hay... ¿En qué cocinada fue? Es que fue para lo del culto Así es Yo estaba bien tranquila Yo estaba bien tranquila aquí jalando gaseosa Jalando gaseosa Y me dijeron, usted mujer tiene que estar en la cocina Ah, ya va bien brava la Yosen Que todos dijieron que no fueron con nosotros Porque esta idea dijiste que iba de mal Y por eso estaba allá Y yo dije, puchica, ni modo Es que estaba congelado Estaba congelado Un furgón de pollo, me acuerdo Sí Lo que pasa es que ella andaba con chingas Y todos jalándolas todas Y las vistas nos jalaban para allá Ni una partida, el primero Ya me hice esa en la mano ni modo Esa me venía bien afligida, ¿se recuerda? No Todavía don Johnny me dice Porque no me acuerdo quién estaba agarrándome la mano y gritaba No me acuerdo quién era Pero yo normal, yo normal así Me dolía, pero como un ardor No era dolor, era como un ardor Después, ¿qué te dije yo? Que te fueran costar el cabello Porque te habían dado mal? Usted me dijo Y ya después La camina yo Igual allá en la camina Y vi que los mataron allá a la huerta Y vi que yo andaba haciendo la cima O sea, volando, la volaba así Y ella se fue hacer un volado de... 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 Un racimo, un racimo hecho lomo, va Y va a creer que... No solo la pago Y va a creer que en ese momento, va Yo tengo el corvo le hago así, va Yo le hago así, para volarla, va Y un volado de esa que... De la mata así, le pasa pegando aquí así Pero le pasa pegando así Espérese Y se agarra el cachete y pensó que el corvo le iba a pasar aquí Y así ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí! Ayer parece que dijo... ¡Ey! ¡No me acuerdo a quien le dijo! Pero que casi le cortaba la cara a la boca ¡No! ¡Es que como este loco estaba macheteando las muertas! ¡Pero es la cosa esa! Es que íbamos cortando los racimos y estuvo volando las matas detrás Y la Ibanea se agachó a echarle el racimo Donde la Ibanea se agachó este macheteó la huerta Y donde macheteó la huerta Sintió el golpe ¡No! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Si se agarraba la cara como que le caen el pedazo... Pero que es lógico porque o sea si te cortas loco vas a hacer tirado en el... ¡No! ¡Es que sabes por qué fue! ¡No me acuerdo! Es que fue como chingillazo porque fue la venda de la huerta seca Como que le ardió como que solo ¡Ya era el ardido y como te... ¡Mira! ¡Mira, miren! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! Y que te pasa vos? Fue más detrás! Y nada de sangre! Yo no la vi nada de eso! Que se tiró así! Y yo me agrimí! Y la agarro así! Y nada! Y yo voy a reírme! Porque ella se abrió! Si! Bueno yo te voy a decir! Yo cuando me corté no sentí! Yo veo la cara de Don Johnny! Es que va a creer que... Mira! Sabían que teníamos esto! Yo no! Y hay otra más! No solo una! Yo no sabía! Y se puso una a cortar a mano! Mira lo que hacen! Mira! Hueso! Algunos gruesos! Y otros! Hagamos la diferencia con un tomate de estos en la máquina! Y aparte de eso que lo que estoy viendo también! Es de que ahorita están poniendo todos revueltos! Pepinos! Estoy viendo que abajo está el rábano! Y al servirlo! Y a la hora de servirlo! Cómo van a separarlo! Yo no sé! La norma hizo ese revueltijo! Ella lo hizo! Y el tomate lo puso en agua mientras puso picarlo! Porque la cosa es que el tomate se aguada ahí con todo! Y encima está de todo eso! Y abajo está el rábano! Creo que está el rábano! Pues si! Obvio! Para servirlo para el tomate! Lo que pasa es que fue activa! Los volados estos estaban preparados! De ahí vino la norma! Como estaba un guacalito pequeño! Le preguntó a la mexicana que si lo iban a dar todos juntos! Vino y le dijo que sí! Entonces lo devolvió todo! Lo echó todo un solo aquí! A veces hay cosas que uno dice que son obvias! Pero... Cuando las hace y después... No hombre! Si tiene razón! Miren! Este bien! Ojalá le den este a Don Johnny! El que salió de aquí! El que salió así! De la máquina! Proba con el tomate! Es que está bien aguado! No! Está bien aguado! Es que es bueno! Le levanto mucho! Hágale usted a ver que si es! Ay Don Johnny! Este es más así! Ay no! Ay no! Ay no! Ay no! A ver saque uno ponga la diferencia! Mira todo esto! Igual sale! Igual sale! Bien! Sale más... Más como... Es que lo que pasa es que la conmigo el tomate como sabe! ¿Ves? Bueno ni modo delicia! Igual mira! No puedes seguir echando el tomate aquí! Claro! Es cierto! Yo como allí me dijeron que le echas! No hay nadie que diga esto así! No hay un líder aquí en la cocina que diga! La Jenny solo dijo! Quiero que me ayude la mexicana! La chacupa y la sarca! Y no se han puesto de acuerdo! Y no hay una líder aquí! Bueno mi hermana que está ayudando! No! 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 Es que ya está! No! Pero yo le dije a la mexicana! Que ella necesita designar! Tu vas a tener tu otro! Yo le dije! Yo voy a hacer la carne guisada! Le digo! Usted mejor encárgase del pollo! Y las otras que le sirvan de ayudar! Nada más! Sí! Pero este! Ya vi este desorden que hay aquí! Sí! Que piensa de eso usted! Falca una líder! Eso! Alguien que designe! Alguien que sepa! Que sepa delegar! Eso! Alguien que sepa delegar! Camarón! Digo yo! Verdad mexicana! Es que siempre es! Mexicana! La verdad que yo le dije! Que necesitan una líder acá! Alguien que delegue! ¿Quién va a hacer qué? Es que si la regalo! No hay! Pero bueno! Solo que ya vimos el error! Aquí fue la Gladys! Mira hasta la Gladys! Ella sola hacía bastantes cosas! La mayoría de cosas! Y vos pues! Si no ha caminado! Usted haganlo mexicana! Es que! Come el liderazgo! El control! Delegue aquí! No! No! No le gusta la responsabilidad! Ella dice! Porque después hablan de mí! De ella! La verdad! No! No! Decían eso de la Gladys! Decían eso de la Gladys! Pero! Decían eso de la Gladys! No saben! No! Es que mira! También hay que saber! 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 No! No! Mira, por ejemplo! Yo le llame! Por ejemplo! Le llame! Por favor! Yo siempre le digo! Por si pudés! Y te llame! Mira! la cuestión que con esto a todo el mundo le va a caer no solo no solo a uno o sea de todas van a decir yo mira del helado mejor del principio si es que si lo que pasa es que aquí tiene que andar alguien viendo que todos los que están haciendo algo se lo están haciendo bien si a mi me preguntan que este relajo que están haciendo aquí está bien no lo saben tiene que amar lo más que menos tiene el rámano debajo eso lo acaban de empezar a hacer si pero la luz el tomate está aguado se va a empezar a deshacer y va a quedar un desastre y a la hora de servirlo como vas a agarrar pepino, rábanos, tomate y está todo junto fuera bueno que fuéramos a traer una bandeja de las sellas es que exagera exagera pero como mujer Marlon que te está pasando iniciativa no es que para que uno va a decir las cosas no es que es verdad no es que es verdad porque no porque mire yo no iba a hacer pepino así como usted me dijo que solo las medio las cascadas para que se viera más bonito porque viene más bonito pero no te hicieron así dijeron apelar todos los pepinos la verdad es que el pepino es que tengan algo verde algo pequeñito toda la caja del pepino quien fue? no se, bueno yo empecé quitándole toda la caja ah pues ahí está, ahí está el líder si es que no es necesario el pepino cuando está tierro como este o solo le hace unas rayitas por aquí o por allá y con la misma máquina está ahí y le puedes quitar unas partes al pepino contenedor y ya después cuando lo pasas así o lo haces con cuchillo como sea y ya está